Continuamos, señoras y señores, bienvenidos a todos a Mañana es Tarde, casi las 9 y 5 de la mañana. Nosotros tenemos información desde la calle. Con Iván López, adelante. Así es, chicos. Continuamos con más información a través del móvil en vivo de la Finder FM Radio. En esta ocasión estamos con Cristian Escano, jefe del programa Gobierno Digital. Bueno, nos va a comentar algo que se está poniendo en marcha sobre un sistema de inteligencia sanitaria 4.0. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto. Bueno, Inteligencia Sanitaria 4.0 es una plataforma tecnológica que lo que hace es reunir toda la información generada a partir del uso de la historia clínica digital, de registros médicos, en 87 centros de salud y hospitales distribuidos en toda la provincia, ¿no? Del primero y segundo nivel que pertenecen al Ministerio de Salud provincial. Toda esa información en términos de estadísticas es recopilada y procesada en esta plataforma para que los tomadores de decisiones, los que llevan adelante la gestión de los hospitales, los directores de hospitales, los jefes de programas, ministros de salud, puedan tener disponible esta información en el momento que los requieren. Un solo clic muestra todo un tablero de comando con información sobre qué consultas se están produciendo en el centro de salud, los turnos que se han otorgado, los motivos de consulta que se están produciendo, los medicamentos dispensados, en fin, una serie de indicadores sanitarios que permiten justamente mejorar la gestión sanitaria. Bueno, esto es importante. ¿Cómo se gestó este día, digo, de implementar este sistema? Bueno, la idea es un poco también despapelizar el sistema de salud. Ya prácticamente en estos hospitales no se está usando la historia clínica papel. Y esta información que antes se procesaba en papel y llevaba tres semanas hasta que llegara a nivel central para poder ser analizada, hoy por hoy al tener implementada la historia clínica digital, esa información está en tiempo real. Por lo cual, se acorta el tiempo de análisis y permite llegar más rápidamente a corregir distintos problemas que puedan suscitarse. Por ejemplo, un brote. Un brote de diarrea, un brote de bronquiolitis, como lo estamos atravesando ahora. La plataforma permite ver en tiempo real cómo se están produciendo esas consultas. Entonces, esto es muy útil para la epidemiología y también es muy útil, como te decía recién, para tomar decisiones en materia de salud pública. Bueno, también está la aplicación Portal 4.0. Pero, en este caso, el paciente, digamos, se vería un poco beneficiado por esto o no? Sí, Inteligencia Sanitaria 4.0 es una plataforma de acceso restringido para autoridades de salud, directorio de hospital y demás. Es una enfermedad muy sensible que sirve para gestionar. Pero después, la información clínica de cada paciente, la información de quién lo atendió, qué diagnósticos, sus recetas digitales, está en Portal Puntano. Portal Puntano es una aplicación que uno se lo baja de la tienda de descargas, pide algunos requisitos básicos como cualquier otra aplicación para el logueo. Y a partir de allí, uno puede acceder a sus consultas, sus diagnósticos, sus tratamientos. Tenerlo en el teléfono, en lugar de llevarlos, por ejemplo, en papel o en una bolsita, ya está todo disponible de manera digital y segura en el Portal Puntano. Bueno, Cristian, la verdad que ha sido muy amable y esperamos que sea útil para el sistema de salud y también para los pacientes, ¿no? Esto de implementar esto y también un ahorro para el medio ambiente. Sí, totalmente. Esto redunda en la mejora de la calidad de atención. Y bueno, es un trabajo que ya hace años viene encarando ciencia y tecnología conjuntamente con el Ministerio de Salud para, como te decía recién, despapelizar completamente el sistema y tener información más confiable para las tomas de decisión. Cristian, muchas gracias. Gracias. Bueno, la palabra de Cristian Cano, jefe del programa Gobierno Digital, comentándonos sobre, bueno, esto que se está poniendo en marcha, el sistema de inteligencia sanitaria 4.0. Nosotros volvemos al estudio con ustedes, ahora su grande. Gracias por toda la información desde la calle. Nosotros vamos a continuar. Recuerden, ya pasadita a las 9 y 9 de la mañana, acá en Mañana es Tarde. Gracias.